Nadie se esperaba fuera de España a la selección española en la final de Sydney del Mundial, de Sydney Mundial 2023, pero muchas voces del vestuario, por ejemplo, Ester en Carrusel, Jenny Hermoso el otro día en el Diario Vasco de la Maleafra, hablaban de Sydney, hablaban de la final hace una semana, hace dos e incluso en Palmerson, hace un mes, que parece una vida, pero hace un mes. Sí, sí, yo en Madrid hablaba ya de que ganaríamos los siete y no sé por qué, pero me da la sensación de que le íbamos a ganar y que íbamos a ir a por todas, era un objetivo, era nuestro sueño y que sabíamos que nadie nos lo podía quitar y se ha visto que hoy estamos aquí y en tres días nos jugamos la gran final y vamos a ir a por ello. ¿Y tratas de poner los guantes pensando que está en la final o pensando que tiene que ganar la final sí o sí? Pues que ahora mismo solo veo ganar la final, creo que hay que ir a ganarla, además cuando lo tienes aquí en las manos es como es que tenemos que ir a por ello a ganarlo y bueno, si no lo ganas creo que también tenemos que estar orgullosos, pero no quiero hablar de eso porque la quiero ganar.